El Parque Central de San Isidro del General fue el escenario para que por más de dos horas la economista Sofía Guillén explicara varios aspectos sobre el plan fiscal. Esta joven ya suma varias actividades como estas y apariciones en medios de comunicación explicando lo que podría suceder con la aprobación del plan de fortalecimiento de las finanzas públicas. Siempre la calidez de la gente también a uno lo motiva muchísimo a seguir, lo esperanza también. Esta es una discusión muy importante, es una discusión histórica en Costa Rica porque sucede que acá tenemos atrasos en esta materia de muchísimos años, ya tenemos problemas estructurales, hay demasiado fraude, corrupción, necesitamos avanzar y por eso es una lucha tan importante y para mí personalmente como profesional, como economista y como ciudadana costarricense pues me motiva muchísimo saber que es un tema de debate con tanta naturalidad, con tanta transparencia, que la gente tiene interés auténtico por resolver la situación que existe en Costa Rica. La economista expuso los diversos puntos sobre el plan y luego recibió algunas preguntas de los asistentes sobre un tema que desde hace más de un mes provocó movimientos en las calles del país. Bueno, algunas personas efectivamente desde el inicio hemos recalcado que este es un plan que va a aumentar la pobreza y la desigualdad. Hoy precisamente el estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, el segundo estudio que hace sobre esto durante los últimos días, pues precisamente hoy habla de 18 mil personas más pobres en Costa Rica, resultado de la aplicación de esta reforma fiscal. La joven dejó claro que luego de la aprobación en primer debate, la próxima semana sería fundamental en el destino de este plan. La siguiente semana tienen que llegar las respuestas institucionales de diferentes instituciones públicas, entre ellas incluida la respuesta de la Corte. La respuesta de la Corte es muy importante, hay que estar muy atentos y atentas, porque la Corte ya se había pronunciado previamente sobre un texto anterior a este último, siempre de la reforma, en la que hablaba de que le afectaba al Poder Judicial su funcionamiento y por lo tanto tenía que haber una mayoría calificada para aprobarla en 38 votos. Es bien importante si vuelve a ratificar o no eso, hay que esperarlo esta semana a ver qué es lo que nos dice la Corte, porque podría implicar que en un segundo debate, que se espera que ocurra en noviembre, se necesiten 38 votos o no, y eso es determinante, hay que estar muy atentos y atentas. Dentro de los asistentes estuvo el obispo de las diócesis de San Isidro del General, quien dio algunas palabras. De que no puede grabarse más de lo que ya sufren aquellos que menos poder económico tienen. Y aquí nos lo han demostrado que la reforma fiscal, en ese sentido, por más méritos que tenga, en ese sentido está fallando, como está fallando en algunos puntos graves, como ya lo demostraron. Se dice mucho que no se ha querido dialogar, que el gobierno no ha querido dialogar. Cuidadito, porque se pasaron días y días enteros, en la presencia de los obispos, poniendo condiciones para llegar al diálogo. Yo lo que no sé es si eso iba a ser verdadero diálogo después, no lo sabemos porque no sucedió. Pero yo tengo el testimonio de los obispos, que me dijeron que habían hecho todo lo posible, por horas y horas y horas y horas, de llegar a un acuerdo de condiciones para dialogar, y que cuando lo llevaron a las bases, las bases rechazaron ese acuerdo. ¿Se aprobará el plan fiscal? Es la gran pregunta. Esto respondió la economista. Dependerá, dependerá de los criterios institucionales, dependerá también de lo que diga la Sala Constitucional, que es una consulta que tiene aproximadamente un mes para tener respuesta, y dependerá de la voluntad política que finalmente tenga la Asamblea Legislativa. Ojalá que se pueda abrir una ventana o un espacio para un texto de consenso, un texto resultado de diálogo un poquito más equilibrado, que nos permita reducir la carga sobre los hogares más empobrecidos de Costa Rica. En la mayoría de los asistentes quedan sabor sobre la exposición de Guillén.